Muy buenas chavales, bienvenidos al Juanjus. Hoy tenemos que hablar otra vez de Bárbara Rey de una forma muy diferente a la de estos días, que ya sabéis que ha sido noticia por lo de Sofía Cristo y esa confesión de ese abuso que ha llamado mucho la atención en las redes sobre si era el momento y el lugar para denunciar eso. La cosa está en que Bárbara Rey, en ese programa, dijo unas declaraciones que no han pasado tampoco desapercibidas, que se han considerado como un zasca a la propia Rocío Carrasco. Ya sabéis que Rocío, siempre que habla de Rocío Flores, de su hija, habla de que tiene la semilla del mal de su padre, ¿no? Como que no puede verla porque verla a ella es ver a su padre. Es una frase de esas que siempre nos ha quedado en el corazón. Pero la cosa está en que Bárbara Rey dijo que a pesar de la vida mala que le hizo pasar su marido, su ex marido Ángel Cristo, ella siempre va a estar agradecida de los hijos que le dio. Así lo dijo, ¿no? Para muchos esa frase ya es totalmente la muestra de la diferencia entre ser buena madre, aunque, bueno, Bárbara Rey no es que haya sido tan poco perfecta, y ser directamente, eludir el papel de madre como es en lo que está sucediendo con Rocío Carrasco, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Realmente yo lo veo como un zasca. En plan, me da igual la vida que me haya dado mi marido, lo importante son los hijos y eso sí que se lo voy a agradecer siempre, a pesar de que me haya dado mala vida, o el papel de Rocío Carrasco que dice que no puede ver a sus hijos porque no puede ver a su expareja. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.